...por un enésimo empujón a Llorente cuando quiere recibir en espaldas es que Bernardino saca y este la falta, segundo palo para Javi... ¡Bácalo, bácalo, 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 bácalo... de Javi diferente Martín en el plato fuerte de la jornada el bacalao está servido lo cuenta, lo narra lo describe José Borri la falta de yeste desde la izquierda balón muy muy bombeado muy pasado segundo palo estaba solo Javi Martínez pone el parietal y bate a Diego Alves 0-1 en el Mediterráneo minuto 37 de la primera mitad ha marcado como no de cabeza lleva 3 y los 3 de cabeza Javi diferente Martínez mira este corno lo va a sacar abierto también yeste pero se le cae que pena mira que buen balón va a sacar a recadar va a sacar a vacalo frustrata ni insultes BACANA BACALA BACALA VACALA BACALA VOCALA Estás servido Lo cuenta, lo narra, lo describe ¡Ooooh! ¡Se la borre! Pues ha sacado un churro de córner Y este la toca un defensa El balón yo no sé cómo ha llegado No, Gurpegi Ah, Gurpegi Gurpegi la prolonga al segundo palo Llega Ustarich y anota Casi casi ha sonado a la jugada ensayada Eh, pues eso Que Gurpegi era al segundo palo Y ahí estaba Ustarich para empujarla Para empujarla Y 0-2 Y 0-2 en Almería Y solo quedan 3 minutos para el descanso ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Advertencia de suspensión Eso es Saca y este la falta ¡Qué buen balón! ¡Ribati! ¡Vácalo, mácalo, mácalo! ¡Espera Llorente! ¡Ay, macho! Se vuelve loco, ¿eh? El comentarista, madre mía. Repitiendo en el plato fuerte de la jornada. ¡El bacalao está servido! ¡Lo cuenta! ¡Lo narra! ¡Lo describe! ¡Ocinadori! ¡Bravo, Fran! ¡Bravo, Yeste! ¡Qué buena falta! ¡Tocada, bombeada! ¡Cómo se ha revuelto dentro del área! ¡De qué forma tan espléndida e inverosímil! ¡Ha cabeceado Llorente! ¡Ni él mismo se lo ha creído! Cuando el balón ya había entrado, se ha dado cuenta al girar que había marcado el bacalao. ¡Qué precioso remate de Llorente! ¡Qué buena falta de Yeste! ¡Y 0-3 en el Mediterráneo! ¡Almería 0! ¡Atleti 3! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahora es Iraola, el que lleva la pelota para Suseta, que no está encerro a juego, va a centrar. Suseta, punto de penal. ¡Tien remata la media vuelta! ¡Bacalo! ¡Bacalo, bacalo! ¡Bacalo, bacalo, bacalo de Demarcos! ¡Bacalo, bacalo, bacalo de Demarcos! ¡Bacalo, bacalo, 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 bacalo! ¡De Óscar, Gudari, Demarcos! ¡0-4! ¡0-4! Pildegallina, tengo de... recordando el momento. Se pone a Pildegallina nada más de pensarlo. Así, eso es lo que... ¡Repitiéndole el plato fuerte a la corrada! ¡Qué maravilla! ¡Qué bacalada! ¡Qué gustazo! ¡Lo cuenta, lo narra, lo escribe! ¡Oh, Siragurri! Ha sido Susaeta al final, ¿no? Susaeta, el que ha pasado, digo. El que le ha pasado. ¡Qué buena interrada de Susaeta con el pase atrás, media altura! ¡Cómo ha rematado a la media vuelta! ¡Qué bonito remate! Además, de arriba, abajo, ajustadísimo a la izquierda de la portería de la Almería para colocar el 0-4. Ha sido salir y besar el santo de lo de Demarcos. El primer balón que ha tocado. Sí, sí, salía con ganas. Y ha certificado, además, su buen momento con ese remate preciso. Le ha dado, bueno, ha sido una volea a la media vuelta. Perfecto de Demarcos. Imposible para el portero. Y 0-4 en el minuto 33 de la segunda mitad. Ahora, vete, busca el vete. He echado para atrás la estadística. ¡Para allí voy, para allí voy! 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 ¡Para allí voy, para allí voy, para allí voy! Gracias por ver el video.